chicas les voy a enseñar a hacer el centro del girasol modelo número 1 que varias compañeras me lo están pidiendo para ello vamos a necesitar este material tela por ejemplo podemos reciclar tela yo tengo una blusa que ya no uso entonces este este esta blusa me van a servir hasta los botones porque tiene esta blusa tenía este tipo de botón y este tamaño y tipo de botón es el precisamente el que necesitamos para que nos dé el tamaño del centro del girasol vamos a necesitar la tela reciclada el botón que les mostré el vamos a necesitar un metro de satinado café el listón satinado café vamos a necesitar un metro de satinado amarillo que lo tenemos un metro de satinado verde verde limón una aguja de tapicero que vienen siendo estas agujas grandes porque necesitamos estas agujas de tapicero porque como el listón es grueso necesitamos que pase la tela entonces esta aguja es gruesa nos hace el hoyito de la tela más fácil para que pase este listón que está aparte de que está grueso está doble vamos a necesitar tijeras un encendedor y el girasol que les enseñé a hacer del modelo 1 aquí ya lo tengo de dos capas que lleva una abajo y otra arriba estos girasoles yo no los no los este remate estos están se abren vean se corren se corren se corren porque todavía no sabemos qué tamaño vamos a dejarlo porque esto va a ir alrededor del botón comenzamos y les voy a enseñar cómo trazar el botón aquí ponemos nuestra tela ponemos nuestro botón apretamos duro que no se mueva el botón y vamos a pintarlo de preferencia con un plumón porque la el lapicero se es es duro y se mueve la tela acá tenemos ya tenemos listo calculamos nuestro centro y le ponemos un puntito alrededor le vamos a calcular como un centímetro ustedes pueden ponerle cinta métrica para que vayan midiendo le salga más exacto aunque no tiene que ser muy exacto el mío no está muy exacto seguidamente de esto vamos a cortar la tela vamos a cortarlo yo ya lo tengo cortado vamos a empezar poniéndole un nudo francés en medio donde pusimos el puntito ahí le vamos a hacer un nudo francés solo uno en color verde solo uno después vamos a ponerle los nuditos amarillos pegado hacemos así giramos nuestro listón nuestra aguja para que espase sea más fácil que pase el listón y hacemos nuestro nudo francés yo utilizo esta técnica con mis alumnas miren dos dedos abajo pongo en medio la tela y con estos dos dedos voy a agarrar mi listón pongo mi aguja debajo voy a meter debajo le doy la vuelta giro y lo vuelvo a meter a un ladito un ladito de de donde sacamos vamos a procurar ver que atrás no pase ningún listoncito la aguja porque si no nos va a dar más trabajo sacarlo entonces teso y con este dedo voy a apretar mi listón para no soltarlo esta es la base del nudo francés para que no se nos desbarate este dedo que va a apretar el listón ahora para abajo yo puedo girar mi aguja y jalarle a ver aquí está aquí hacemos ya tenemos un nudo miren forma como una rosita ahora volvemos al ladito de este a un ladito vemos que no agarremos nada de listón volvemos a sacar giramos nuestra aguja y jalamos jalamos con nuestros dos dedos agarramos metemos la aguja debajo giramos y metemos a un ladito pasado pasamos nuestra aguja vemos que no agarre ningún listón miren está libre no tiene ningún no está pasando atravesando ningún listón y jalamos ya tenemos dos jalamos las que no están acostumbradas al principio les va a dar trabajo pero una vez que empiecen a hacer los nudos los huevos se les va a hacer bien fácil después podemos hasta rellenar borreguitos con puro nudo francés jalamos alrededor de este verde le vamos a poner nuestro nudo francés da un poquito de trabajo no se vayan a desesperar esto es cuestión de paciencia el bordado es para relajar no es para estresarnos todo alrededor vamos a hacer y después de que le hagamos esta esta vueltecita le vamos a hacer otra vueltecita al lado de esta en amarillo esta va a llevar dos vueltas y nos debe de quedar así bien aquí ya tengo mis dos vueltas alrededor del amarillo ahorita vamos a hacer en color café en color café bajamos a un lado hacemos esto hacemos nuestro nudo el primero pegadito siempre debemos de hacer nuestros nudos pegaditos acá nada más tres nudos les voy a mostrar por cuestión de tiempo acá están recuerden para jalar el nudo que no se nos vaya a desbaratar esta es la base esta apretar con nuestro dedo este el nudo y jalar ya que ya hayamos pasado todo entonces ya cerramos así ya podemos soltar entonces después de hacerle todo alrededor ya nos debe de quedar así alrededor ya tenemos el café y ahora nos toca forrar ahí tengo preparado otra aguja esto recortamos recortamos el círculo donde lo marcamos y vamos a quemarlo para que no se nos vaya a desflecar la tela o se nos vaya a correr o algo entonces vamos a quemar la orilla vamos a sellar así ya no se desfleca miren ya después de que hacemos eso pues ya y aquí ya quemamos la orilla ya metemos la aguja hacemos un remate porque vamos a jalar duro y vamos a hilvanar toda la orilla no tenemos que medir así como va esta técnica se me ocurrió porque porque si nosotros después de hacer nuestras flores las pegamos a nuestro juego de baño y vamos a rellenar con nudos mire aquí queda hondo está hondito cuando nosotros pongamos así costuremos nos queda hondo entonces los nudos franceses cuando los los jalemos a veces se ve que este queda hondo y nos da trabajo poner aquí en la orilla para tapar esta orillita entonces con esta técnica que yo les estoy enseñando ya podemos remediar todo eso ahorita vamos a poner nuestro botón y vamos a jalar miren jalamos bien teso ahí está y ahora vamos a darle unas puntadas así para tesar más no nos importa que no se no se rellene todo porque porque esto va a ir costurado a la a la flor ahí está aquí ya tenemos ya tesamos este aquí ya tenemos ya tesamos este y ya tenemos nuestro centro veanlo bien miren acá ya tenemos nuestro centro ahora que vamos a hacer vamos a agarrar nuestra primera capa de nuestro girasol y lo vamos a poner acá y ya ahora ya podemos jalar el hilo ya podemos jalar el hilo para poner nuestro tamaño acá ya lo tenemos ahora le vamos a dar puntadas ya que ya tenemos medido nuestro nuestros pétalos ya alrededor de lo que del botón entonces empezamos a costurar metemos la aguja y en la telita vamos a sacar metemos nuestra aguja sacamos en la tela para que ya quede costurado al botón yo lo voy a hacer así muy rápido pero ustedes póngale en todo el círculo que no se pueda quitar ni zafar cuando se jale recuerden que estamos haciendo un juego de baño y ese juego de baño es de uso rudo bueno aquí ya terminé corto y ahora voy a poner la segunda capa que para eso tenemos el otro que está acá también se puede correr entonces aquí voy a ponerlo acá detrás del otro voy a procurar que este voy a sacar mi aguja de este lado para que yo pueda costurar entonces yo voy a procurar que este este girasol estos pétalos a ver no me está abriendo voy a procurar costurarlo detrás del que está acá por ejemplo este fue nuestra capa uno aquí está entonces nosotros vamos a costurar nos vamos a agarrar vamos a poner acá de este del primero al segundo vamos a costurarle así por qué estamos haciendo esto así miren así así por qué lo estamos haciendo así porque si nosotros lo ponemos igual que el primero nos va a quedar como un pastel nos va a quedar primero este y del mismo tamaño abajo en cambio así estamos poniendo la segunda capa más arriba de la primera entonces así seguimos ustedes saben que por causa de tiempo pues no puedo hacerlo así perfecto pero ustedes si hagan lo perfecto en sus casas ustedes tienen todo el tiempo del mundo y relajándonos recuerden ver mis videos en mi canal de youtube que se llama bordando cinta con marita suscríbanse y a la vez suscríbanse en mi en mi página que tengo en el face que también se llama igual bordando cinta con marita ya somos bastantes allá muchas de las alumnas y muchas de las compañeras suben sus modelos si ustedes quieren hacer una cartera un cojín ahí pueden ustedes agarrar ideas para hacer los los modelos voy a hacer otro video para enseñarles cómo dibujar cómo poner diseñar un cojín un juego de baño una buena bolsa lo que ustedes quieran ahí está acá ya terminé corto y así nos queda nuestro girasol miren miren chicas miren cómo nos queda ya está listo todo el centro todo el girasol así cuando nosotros lo pongamos a nuestra tela solo lo costuramos pero también podría ser otra idea hay algunas personas que no les gusta que este que que se maltraten sus flores en su juego de baño entonces lo que podemos hacer es aquí en este lado le ponemos un broche y acá le costuramos el otro entonces aquí nada más le ponemos el brochecito y cuando lo vayamos a lavar le quitamos la flor y solo queda el broche lavamos nuestro juego de baño y después cuando lo vamos a poner lo ponemos eso es cada quien son sugerencias que yo les doy no se les olvide chicas darle like a los a los videos en mi canal por dando cinta con marita de youtube nos vemos hasta la próxima no se les olvide